Para festejar estas navidades, desde Adopt Angelo queremos compartir con todos vosotros las imágenes de algunos de los animales que han sido adoptados desde septiembre. Como Anabel, que estuvo encerrada toda su vida en un criadero, ahora rebosa alegría. O la galga Roselin, que sobrevivió al vampiro de humanes, que les extraía sangre hasta la muerte para después vender el plasma. O el gato Rey, que tras un abandono y un atropello, perdió su pata, pero ahora es feliz con su nueva familia. También el perro Kie, que salvó a una niña en el monte y se lo pagaron con malos tratos. Ahora disfruta del amor de un hogar. Y muchos otros, como el famoso gato Boquerón. Gracias a todos vosotros por vuestro compromiso. Síguenos en Instagram, Adopta Angelo. Tú puedes marcar la diferencia. ¿No compres? Adopta. Gracias.